Bueno amigos de Youtube, lo primero que haremos es meter la leña en el fuego y entonces... ¿Dónde coño está el mando, hija puta? Ah, pues está pa' allá, eh, creo. Como no encuentra el mando, te mato. Joder, espero que no se entere que he tirado el mando al fuego, me cago... Ay, que viene, güey. Bueno, no he encontrado el mando, pero he encontrado esta puta mierda, cago en Dios. Hostia, que lo ha encontrado, me cago en la puta, que nos vamos aquí a meter una farlopa y a ver, ah, me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios, que felicidad. Hostia, nos vamos a poner mora, eh, tete, tete. Ay, que nos vamos a poner mora, vamos a... Dios mío, vamos a vender todo, nos vamos a forrar con la coca esta, mira cuánta coca tengo fabricada, me cago en la puta, mira, mira, estamos aquí, tío, venga, esto, esto, se hace, se puede, se puede, vamos, que se puede. Tú, me cago en tus muertos, me voy a vender las farlas, nos vemos, hija de puta. Hasta luego, muchacho. Ya verás, ahora te vamos a flipar con toda la coca que llevo encima. ¡Tu muerto! ¿Pero qué cojones hacéis con esa cabrón? Mira, sabe, que llevo aquí la coca de mejor cabrón. Mira, mira, me interrumpa, me cago en todo tu muerto, hijoputa, cabrón, muy muerto. Me follo a tu madre, tonto. Mira, me cago en la puta, estos niños seguro que me lo compré, mira, se tienen que educar desde pequeños los niños. ¡Tu muerto! ¿Qué quieres? Llevo farla. Venga, entra. Les voy a vender muy caro. Mira, niños, yo llevo una farla, que buenísima. ¡Ostras, que ha llegado la coca! No lo sabía. Uy, yo me la voy a meter toda. Sí, quiero coca. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Mira, están encocaos, felices, yo he cobrado. Mira, yo me voy a tomar por culo, voy a tomar por culo. ¡Tú muerto! ¿Quién coño es ahora? Mira, te llevo esto, así pago mi deuda, ¿sabes? Vete de una puta vez. Estoy feliz, tú estás feliz. Venga, toma un poco de cara que te dé. ¡Venga, venga, venga!